Estamos muy contentos, muy satisfechos por los logros obtenidos, por los resultados obtenidos, con una gran diferencia en cuanto a votos, que nos supo acompañar todo el departamento, la verdad. Muy agradecida sobre todo a la gente que nos supo escuchar, que supo comprender nuestra propuesta y comprometida, comprometida más que nunca, con mucha responsabilidad para afrontar el desafío que se viene a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo fue la campaña? Porque en las PASO les fue bien y terminan ratificando este volumen de votos en elecciones generales. Así es, desde un principio afrontamos la campaña con la intención de conocer cada rincón del todo el departamento, llevar nuestra propuesta y más que llevar nuestra propuesta, escuchar a los vecinos que necesitan en sus lugares, cuáles son sus anhelos, sus sueños, para nosotros poderlo plasmar y ser un nexo con el gobierno de la provincia, al que agradezco enormemente porque siempre nos supo escuchar y dar un lugar de participación sobre todo. Trabajamos muchísimo, visitamos todos los pueblos y parajes de todo el departamento en las PASO, luego en las generales volvimos a visitar todo el departamento y llevando a acciones concretas, empezando a gestionar desde antes, desde que se sepan estos resultados, todo lo que estaba a nuestro alcance de poder solucionar, lo fuimos solucionando. Y como te digo, gracias al acompañamiento de nuestro gobernador, de nuestra senadora nacional, Lucía Corpási, que desde un primer momento y hasta el día de hoy nos siguen escuchando. Una elección muy importante para el justicialismo porque en este caso retiene la banca del Senado, pero gana también el municipio, algo que no se daba hace mucho tiempo. Así es, esos fueron uno de los objetivos de campaña, junto al jefe de campaña Gonzalo Mascherón y del Ministerio de Desarrollo Social. La idea era básicamente, obviamente, afirmar el compromiso con los municipios que ya son parte de este gobierno y tratar de recuperar. Tuvimos un excelente resultado. De los nueve municipios se han recuperado dos, que es Ciudad de Belén y Villaville con Jamón Gutiérrez y seguimos trabajando. Ya somos la mayoría perteneciente a Unión por la Patria, que eso seguramente vaya a percutir de muy buena manera en todo el departamento. Consultar por último, ¿cuáles van a ser sus ejes de trabajo en el Senado cuando le toque asumir para el departamento de Belén? Y siempre va a ser la representación de todos los vecinos, de todo el departamento en el Senado, el nexo junto al gobierno de la provincia de Catamarca y tratando de aportar en gestión con compromiso, con responsabilidad, siempre pensando en los ejes temáticos que viene planteando no nosotros, sino la ciudadanía de todo el departamento, reflotar el turismo, la minería y por supuesto la producción.